Una ONG de criminales que intentan implementar la Agenda 2030 donde lo único que quieren hacer es desaparecer el orden jurídico en los estados y Paraguay es una república, señor presidente, y compatriotas paraguayos nos vamos a permitir que ninguna ONG, que ningunos criminales vengan a promover la división entre paraguayos y entre compatriotas y menos por un líquido de mierda y menos por un líquido que no nos dicen ni qué es lo que tienen y que nos hacen firmar que nadie se va a hacer responsable por algún efecto adverso que delincuentes moñan y atiras, sinvergüenza, carajo demonios lo que son, estúpidos luz, queremos luz, no queremos oscuridad y nosotros nos vamos a promover la oscuridad, presidente vamos a promover la luz, vamos a promover el respeto a la individualidad de las personas pero no vamos a apoyar ningún tipo de discriminación se tiene que respetar, quiero saber los partidos políticos ya le pregunté, ya en el hecho, ahora le voy a preguntar a esos candidatos a presidente de la república en 2023 si van a apoyar la vacuna obligatoria, sí o no si van a hacer respetar el estado de derecho ahí el presidente de Croacia ya salió, ya basta ya respeten la decisión de las personas sin embargo en Yaquilandia el tilingo de Joe Inviden en algunos está queriendo promover la obligatoriedad en funcionarios públicos y acá la Menchi, con todo respeto a Menchi sos una gran profesional periodista pero no tenés por qué meterte en querer decir que los docentes no vacunados son un peligro para los alumnos vos lo que sos, un peligro informando y creando división en la población paraguaya Menchi, Barrio Canal, te digo deja de querer decir y deja de querer dividir a la población respetando más Menchi el que quiere vacunarse que se vacune y el que no respeta porque nosotros seguimos otro tipo de terapia es que no seguimos gracias presidente gracias diputado